Mi idea para este vídeo será sacar agua de este pozo utilizando una bomba de achique de la que ya he hecho un vídeo, conectándolo a esta batería y después bajándola a este pozo que no es demasiado profundo. Ahora mediré con esta cinta métrica la profundidad exacta la que tiene, cómo conectó la bomba y la bajó hasta el agua y cómo sube el agua después. Hasta el agua hay más o menos 2 metros 55. El circuito eléctrico para sacar este agua es bastante básico. Hay una pinza que va al polo positivo de la batería unida inmediatamente después a un fusible para proteger el circuito. Luego la pinza que va al polo negativo. La bomba tiene esos dos polos, esos dos cables y luego también está lo que sería un cable hecho para llegar hasta el agua, aunque dentro del agua en sí solo va a entrar el cable que trae originariamente la bomba, que sí que está impermeabilizado, no como estas otras conexiones. Las pinzas ya estarían conectadas y ahora queda enchufar la bomba respetando que el color de los cables corresponda el positivo al positivo y el negativo al negativo. solo 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedaría enchufar cada polo en su sitio. Y ya estaría funcionando. Este sería el caudal que hay. En la goma que está directamente enchufada a la bomba y a más o menos unos 6 metros de manguera hasta el pozo. Este estanque está a unos 20 metros del pozo y el agua sí que llega, aunque el caudal es bastante menor que cuando la bomba no tiene que subir 2 metros y medio de elevación. Aunque el caudal no es muy grande, este estanque se va a ir llenando poco a poco sin tener que recurrir a un generador con una bomba más potente y sin tener también una toma de luz en la finca. Solo con la batería y la bomba de achic.